En medio de la cordialidad y las sonrisas, la incertidumbre persiste a medida que los ministros de finanzas de las principales naciones industrializadas se preparan para el encuentro del G7 en Canadá. Creo que debemos esperar una cumbre muy intensa para los estándares del G7, no hay dudas al respecto. El analista económico Jacob Kierkegaard asegura que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de imponer aranceles al aluminio y al acero es un ataque a sus aliados más cercanos, lo que podría llevar a un posible aislamiento de Estados Unidos. Esto es una receta, no para una guerra comercial en el ámbito global, pero sí para una guerra comercial de los Estados Unidos contra todos los demás. A pesar de ello, Trump elogió este jueves a través de Twitter su visión sobre la imposición de aranceles. No es irónico, nos alistamos para ir al G7 en Canadá, para luchar por nuestro país en materia comercial. Tenemos los peores tratados jamás hechos. Después vamos a Singapur al encuentro con Corea del Norte y el problema nuclear. Pero aquí, en casa, todavía tenemos a 13 demócratas bravos impulsando la cacería de brujas. El miércoles, el director del Consejo Nacional de Economía, Larry Kudlow, defendió las acciones de la administración y llamó el desacuerdo de las naciones del G7 como una pelea familiar. Pero economistas insisten que la campaña Estados Unidos Primero llevaría a un resultado donde el país quedaría aislado. Y esto lo ratifican las advertencias del ministro de Economía de Francia. Esto va a causar la pérdida de empleos para los estadounidenses y para los canadienses. Vamos a responder apropiadamente para mandar una señal de que no vamos a apoyar esa postura. Canadá y Europa han amenazado con responder de la misma manera a Estados Unidos, lo que podría perjudicar, según analistas, el liderazgo del país norteamericano alrededor del mundo y beneficiaría a China. Jorge Agobian, Post de América, Washington.